Estamos haciendo algunas cosas, me han visto que están trabajando en el bañales, lo que era el salón de helado que ocupó el Círculo de Jerez, que ahora está dentro del edificio, eso se va a alquilar para, ya está alquilado en realidad, donde va a haber un bar, para la gente que viene aquí a la biblioteca o alguna persona que quiera tomar un café y leer, bueno, lo pueda hacer ahí, ¿no? De paso es un ingreso más que va a tener la biblioteca, porque estamos prácticamente sin ingresos desde el año pasado, a consecuencia, bueno, que por los protocolos y la cuarentena, hay muchas actividades que no se han podido realizar, ¿no? Bien, cumplió años la institución, esto ha generado también una cierta planificación. Ya estamos organizando con la gente de Chévere, por ejemplo, un espectáculo musical con algunos invitados, que tiene fecha, digamos, posible, medio de septiembre, siempre sabiendo que se puede patear para adelante si hay estas restricciones de la pandemia, ¿no? La idea es tratar de hacer un espectáculo musical con artistas locales y la banda más vieja que queda hoy de cuarteto en la provincia de Córdoba, ¿no? Bien. Decías que se estaban haciendo arreglos en el salón donde funcionaba la actividad del ajedrez, hoy el ajedrez, ¿dónde está? Está acá, acá abajo, dentro, si vos, no, al frente donde estamos nosotros ahora, al fondo del salón grande, ahí se ha recondicionado para que funcione ajedrez, las clases de ajedrez van a empezar también en los próximos días, para que se ponga en marcha y, bueno, digamos, como no se abre la tarde, entonces, digamos, están las mesas comunes de ajedrez, pero a la tarde se pueden extender al resto del salón en caso que fuese necesario, ¿no es cierto? Así que, bueno, esto es también provisorio hasta que, este año lo hemos planteado hacer esto que estamos haciendo ahora, ver si podemos hacer la primera etapa que es del entrepiso acá en la planta baja y si se diera eso, bueno, ya empezaremos, ya ajedrez tendría un lugar específico, determinado, con mayor espacio y mayor comodidad que las que tenía antes y que las que tiene ahora también, ¿no?